A los otros que estén aquí, o que obstuyan, los ponemos a disposición, ¿sí? ¿Ya viste? ¿Por qué querías que te sacaran foto? ¿Sí? ¡Vámonos pa' acá! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ponlo! ¡Ponlo! ¡Ponlo para que lo vean! ¡Ey! ¡Ey! Relájate. Si no soy delincuente, no robé nada. Relájate. Ya llévatela a la unidad. Ya subí en la unidad. Nadie me quiere recibir la ejecución, güey. ¡Ahora! ¡Lájate! ¡Ey! Cadena, por ejemplo, se encorrió en fondo. ¡Bien! ¡Vámonos pa' acá! ¡Lájate! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Este es Caterpillar. Gracias. 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 Buen día. Qué preocupados por la presencia de ustedes aquí que no hay ningún programa del GDF para que puedan sacar adelante. Gracias. Ahorita yo nomás mi presencia me remite a un apoyo de la señora que es la propietaria del inmueble por este asunto. Más bien ustedes explíquenme cuál es el problema. Pues que de repente hay muchas despensas y que entonces hubiera alguien de participación ciudadana al gobierno de la ciudad haciendo la defensa si es que es parte de un programa del GDF. ¿Por qué? No. Simplemente estamos aquí por un asunto de la señora. ¿Sí? Y eso es lo que nos compete para ver cómo la podemos apoyar. ¿Pero qué pasa aquí? Yo soy de Televisa Radio. ¿Me puede explicar quién es usted y qué es lo que ocurre? Sí. Yo soy el licenciado Guillermo Castillo de Participación Ciudadana del GDF y estoy en un llamado por un apoyo de la señora. ¿De qué señora? De la propietaria del inmueble. Si es un asunto de vía pública, hay que resolverlo así. Pero ahorita ya se involucran otras cosas. ¿Cómo qué? Pues no sé. Los señores tendrán que explicarlo, ¿no? Un poco es como, Guillermo, somos servidores públicos y de repente la presencia en el lugar… Sí, digo… …las posibilidades de hacerlo. No. Bueno, la pregunta sería, en esa casa estaban metiendo esas despensas. Tú vienes en apoyo de la señora que desde esa casa estaban metiendo despensas. Entonces, mi pregunta es, ¿es un programa del gobierno de la ciudad? No, por supuesto que no. No más es un apoyo… creo que el asunto fue de fondo la obsesión de vía pública. Y de ahí se originó todo el asunto. ¿Y si tú estás de acuerdo que habría que cuidar que estas cosas no se den? Ah, por supuesto. ¿Estas despensas no deberían repartirse a la población? Más bien… Porque no es parte del gobierno de la ciudad. No son despensas del gobierno de la ciudad. Por supuesto que no. Y nada más hay que cuidar el asunto de no subir la vía pública. ¿Y la vecina…? ¿Qué son estas despensas y en qué periodos se encuentran? Y, bueno, ¿qué relación tiene con la elección interna del PRD el próximo domingo? Bueno, la elección interna del PRD tiene otra connotación. Que finalmente si hablamos de eso, hablamos de muchas cosas. Yo me reservo de esa situación porque finalmente no es mi competencia. Disculpa, ¿nos puedes contar cómo es que pediste ayuda del gobierno del DF? No, yo no estoy aquí nada más viendo, observando… Ah, ¿qué fue lo que pasó como vecina? No, pues acabo de llegar, la verdad, no tengo idea. Quiero enterarme también porque no tengo idea de lo que está pasando aquí. Por eso es mi duda y quiero… A ver… Gracias. ¿Dónde está la dueña de la casa, perdón? No, pues estamos a su saludo. ¿La dueña de la casa dónde está? Mire, ahorita la dueña de la casa, pues… ¿O qué casa es, perdón? Si ustedes quieren entrevistarla, yo no tengo ninguna duda. Sí, bueno, pues sería padre, ¿no? Es mi trabajo. Soy de Televisa. Estamos en vía pública, estamos en un asunto de vía pública. Ajá. ¿Y usted nos puede dar una declaración? No. Entonces… Como representante del gobierno… No, ya se la di. Venimos en apoyo a ver qué está pasando como participante, como gente de participación ciudadana, pero sin ningún asunto más. ¿Pero qué tiene que hacer usted como representante del gobierno aquí en un asunto relacionado con despensas? No, no es un asunto de despensas, es un asunto de vía pública. De vía pública. Es correcto. ¿Pero se han encontrado despensas en estos vehículos? Pues que… Pues vamos a ver el fondo de las cosas, ¿no? ¿Qué procede? ¿Qué van a hacer? Pues nada más ver con la instancia competente y saber cuál es el resultado. Funcionario, ¿a usted le ordenaron que estuviera presente en este operativo? No, a mí no me ordenaron nada. Simplemente soy un servidor público que tengo que llamar, que tengo que ser… Sí. …partícipe de algún asunto de una ciudadana. No nos puede revelar la identidad, ¿verdad? ¿La identidad de quién? De la persona. ¿Va a estar detenida esta ciudadana que usted menciona? Pues yo si sea detenida, pues que se proceda, ¿no? Gracias. Ok. Perdón, ¿quién viene? Es que no entiendo ya… Desde entonces cuando se por otro lado… …desde la variedad de acciones con las estrellas y también… …ye donde suplence la belongs frei… …bocitado, entonces� para para ser mis ancianos. …el último sesión. …ahí no que no decide deben hacerle… …ahí no, ah... Ya no lo puedo decir. Eh ya no! Uno humanity de la libertad… …ahí nunca Desde atrás, Unisa tuahind��al, Tarrón… …ahí no san COCTAD «es vacation", portal… Gracias.